¿Pero qué pasa con estos avances científicos de la carne que no es de origen animal, sino producir en laboratorio donde, digamos, yo no lo he probado, pero no sabe exactamente igual? Sí, bueno, no sabe exactamente igual, pero tampoco pasa nada si sabe un 20%, digamos, con menos intensidad, etc. ¿Pudiera por ahí, Celeste, como planteamiento casi despedida, te planteo, ¿pudiera por ahí venir una solución transitable que le diera la vuelta? O sea, para evitar el enfrentamiento que tú dices, porque ciertamente hay personas que tienen asentado ese hábito y que también dicen, no, no, no quieren cambiar. ¿Pudiera por ahí abrirse una ventana o no? O no está cerca, por lo menos. Si nos quedamos con la suegra a la que no le gusta ni una chica para su hijo, pensaríamos que nada sirve, ¿verdad? Porque tiene esa visión cerrada como la, no quiero nada, es mío, ¿verdad? Pero si nos abrimos al amor y entendemos que todo puede significar un avance, que tenemos que conocer eso antes de juzgarlo de antemano, por eso pongo el ejemplo de la suegra que dice, no hay que nadie se le acerque. Acá no, pues, yo creo que la visión debiera ser un poco más abierta. Ahora, esto sin salir de la idea de que los que ya somos veganos, estamos acostumbrados, a mí no me hace sentido el que huela o no huela carne, que tengo el mismo gusto o no, pero eso pasa por años. Y ojo, hay que ser súper respetuoso de un tema. No perdernos del objetivo, ¿verdad? El objetivo final es que menos animales sufran, que la industria baje sus números de muertes y de sufrimiento, que dejen de cultivar soya para darle de comer a esos pobres animales. Ese es el objetivo. Entonces, las formas de lograr el objetivo pueden ser muchísimas, y va a depender de cada uno el nivel que le quiera dar a eso. Vuelvo al punto, yo incluso no me peleo con gente que come carne, que entiendo que yo hace 20 años atrás también lo hacía, y yo no era una mala persona por hacerlo. Pero claro, no había entrado todavía todo un tema ético personal, porque el veganismo es una ética, y como ética viene de muy adentro, es una convicción personal. Y yo no podría ni imponérsela a otro, ni criticar la suya. Y aquí no estamos hablando necesariamente de ética vegana, con la pregunta que usted me hace. Entonces, estamos hablando de objetivo final. Y el objetivo final es un objetivo político. Por eso que yo, yo en esto, no sé si parece, pero me desdoblo. Y digo, Dios mío, tengo que sacarme una capa, ponerme otra y ponerme un sombrero, y si me siento en el parlamento, le hablo al parlamentario, y si me siento con mi amigo vegano, hablamos en otro tono, y si me siento a hablar de derecho, bueno, pues le hablo de derecho y le codifico todo. Y así. Porque sí, tengo bien instalado el objetivo final. No lo pierdo de vista. Y si actuáramos así en todas las ramas de la política y del derecho, por Dios, que llegaríamos lejos y nos pondríamos de acuerdo, ¿verdad? Sin duda, sin duda alguna. Y probablemente esas capas, ese cambio de capas, que sea indispensable en aras a acercarnos al objetivo final de la manera más rápida posible, de la manera más efectiva posible, pero también de la manera más realista. Que yo creo que en esto también tenemos que hacer un ejercicio de realismo, que no quiere decir negar ninguno de los objetivos, ni buscar atajos, ni permitir abusos, ni nada. Pero tampoco, digamos, yendo a provocar una guerra civil mañana, ¿no? Un levantamiento en armas para aniquilar a todos los que, en fin, tienen granjas, o todos aquellos que ejecutan animales para consumo humano. Creo que ese cambio de capas es indispensable. Es indispensable. Yo te agradezco este tiempo, Celeste, Celeste Jiménez. Sé que tienes viajes en los próximos días. Te deseo el mayor de los éxitos. Y a nombre del Centro Carbonell, pues, te agradezco por ser también una inspiración, que lo eres, para guiarnos, para iluminarnos. Tú llevas mucha ventaja de conocimiento, de años, de militancia, de compromiso personal y ético, como muy bien lo dices. Y vamos a seguir este diálogo, porque yo creo que tenemos mucho por aprender de ti. Yo te lo aprecio mucho, Celeste. Gracias. Muchas gracias, doctor Carbonell, a todo su equipo, a todos los que conforman Centro Carbonell, a su familia multiespecie, y también a los alumnos que han abrazado el estudio de una diplomatura en derechos animales. Eso es pionero en México, y se lo agradecemos muchísimo desde toda Latinoamérica. Y ya viene la segunda versión también, entiendo. Así que, bueno, todos invitados también a estudiar con Centro Carbonell. Muy amable, y muchas gracias por esta referencia tan generosa. Y gracias a usted que nos acompaña en estos diálogos jurídicos, en las redes sociales, y ya lo decía nuestra invitada el día de hoy, pues también en las actividades, donde intentamos desde un punto de vista académico, en lo que a nosotros nos toca y corresponde, pues abrazar estas causas. Causas en las que creemos en lo personal y también en lo institucional. Gracias, muy buenas noches y hasta pronto.